En el infierno, pero este mensaje y en este momento, en esta tarde, oiga señorita, oiga coencita, el señor le habla. Si esa palabra de Dios de poder, que es más cortante que toda espada de dos filos, llega a obrar en su vida, es el tiempo en que usted pueda obedecer al llamado de Dios, entregarse a Jesucristo. Oiga joven también, porque no es posible, que pasa el tiempo, pasan los días, sigue rechazando el mensaje del señor. Por este lado, oiga amigo, también para usted es el mensaje, el señor le habla. En esta tarde, ojalá que usted pudiera comprender, dejarse cuenta, para poder recibir al señor Jesús como su salvador. No vaya a quedarse así como ha vivido, y muchos años han pasado, y usted endureciendo su corazón al bendito señor Jesucristo. Como vecinos que nos escuchan a la distancia, personas en sus hogares, amigos en otros lugares, tal vez en otro país que consideran, que miran estas reuniones a través de las transmisiones que se hacen en las redes sociales, ahí donde esté. Oiga amigo, oiga amigo, si Dios le habla, obra en su corazón, no vaya a dejar pasar la oportunidad, entrégase al señor Jesucristo. Ya que Dios le da esa oportunidad muy grande, está en vida, y también la puerta de la salvación está abierta, porque la escritura dice, que esa puerta, la puerta de la salvación un día se va a cerrar, y ya nunca más se va a anunciar el evangelio. Pero entre tanto Dios está hablando, en este versículo, o estos textos, dice la palabra de Dios, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzados vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. El salmista presenta en esta ocasión, ahora al Señor como el Rey de Gloria, Jehová, 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 el fuerte y valiente, el Poderoso en batalla. Me da este nombre o este título al Señor, el fuerte y valiente, el Rey de Gloria, el Poderoso en batalla. Y al explicarle estas palabras, si éramos pensar, en lo que la palabra dice, de este Rey de Gloria, que un día se enfrentó, a una batalla, por algunas razones, que son interesantes para usted. La batalla del Rey de Gloria, que se llevó a cabo, con un propósito. Y el propósito, para salvar nuestras almas, porque la Escritura muestra, la condición de los seres humanos. Quiero aclararle, y explicarle, brevemente, como la palabra de Dios dice, vamos a ir a la palabra del Señor. En el libro de Job, vamos a leer, en el capítulo 18, el libro de Job, capítulo 18, versículo, dice la palabra, Desde el versículo, el 12 y el 14, dice serán gastadas, de hambre sus fuerzas, a su lado estará preparado, quebrantamiento. En el capítulo 14, su confianza, será arrancada, de su tienda, o de su morada, de su lugar, y al Rey de los espantos será conducido. Lo que la palabra da a entender, lo que la palabra da a entender, podemos ver, cuando dice la Escritura, su confianza será arrancada, de su lugar, de su morada. Dice, será llevado, será llevado, será llevado al Rey de los espantos, a ese lugar será conducido. Vamos a pensar, vamos a pensar, lo que sucedió, en la antigüedad, y lo que la palabra, nos, podemos, como nosotros podemos ver, cuando los seres humanos, vamos a ser, vamos a ser, de alguna manera, apreciados, y esclavizados, por alguien poderoso, por alguien que entró, con engaño, y esto sucedió, en el huerto del Edén, si vemos la palabra, se ha oído, como el pecado entró en el mundo, el pecado, el pecado entró en el mundo, por un hombre, por el pecado entró la muerte, y luego la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La palabra de Dios dice, que a causa del pecado, el hombre y la mujer, llegamos a quedar, en una cárcel, en una esclavitud, llegamos, llegamos, ahora, en una condición, bajo el poder, el imperio, de aquel que se llama, el Rey de los espantos, también dice allá, en el libro de Job, en el capítulo 41, el Rey de los soberbios, el diablo, que llegó a enseñorearse, con poder, con rigor, con crueldad, sobre las almas, de los hombres, sobre la tierra, y no solamente esto, sino que al morirse, cuando moría el hombre, cuando moría la mujer, la palabra de Dios dice, el alma de esa persona, era conducido, al Rey de los espantos, será conducido, porque un alma que le pertenecía, a causa del pecado, esa alma del pecado, llegaba a ese lugar de perección, el lugar de tormento, y ahora volvemos a pensar, Jehová, el Rey de gloria, el poderoso en batalla, señores, un día, cuando el Señor vio desde los cielos, sobre la tierra, sobre los hijos de los hombres, un día movido a misericordia, por salvar nuestras almas, Él vino a este mundo, ahora para enfrentarse a una batalla, ahora para poder, Él, enfrentar esa batalla, y liberarnos, darnos la libertad, del pecado, para salvar nuestras almas, de la condenación del infierno, la escritura dice, que un día, el Rey de la gloria, fue despojado, de su corona, allá en el cielo, Él estaba coronado, allá en los cielos, y dijo el Señor, me ha despojado de mi gloria, y quitado, la corona de mi cabeza, ese Rey de los cielos, elegó su corona, y un día dice la palabra, que Él vino a este mundo, si éramos pensar, en la vida del Señor, en esa batalla, del Rey de la gloria, el fuerte y valiente, un día Dios vida, para salvar nuestras almas, vamos a ver la palabra de Dios, dice la escritura, vamos a leer en el Evangelio, según Mateo, en el capítulo, Evangelio según Mateo, dice la palabra del Señor, en el capítulo 21, versículo 5, dice, decida la hija de Sion, que aquí tu Rey, viene a ti, como era este Rey, manso, sentado, sobre una asna, manso, y humilde, dice otra versión, porque al enfrentarse, a una batalla, no lo hizo, ahora con, aquellas armas, poderosas, ya sea ofensivas, o defensivas, sino que este Rey, ahora para vencer, para enfrentarse, a la batalla, dice que Él, se humilló, a sí mismo, y Él vino a este mundo, estaba estricto, tu Rey, viene manso, y ahora este varón, bendito, este Rey, que dejó su corona, que dejó su gloria, vino a esta tierra, se lo ha oído, cuando Él vino a nacer, en Belén de Judea, Él anduvo, sobre la paz de la tierra, dice la palabra, que hoy, llega el momento, cuando Dios, cumple su palabra, cuando el Señor, fue entregado, cuando da inicio, el proceso, de esa batalla, de Jehová, el poderoso, el fuerte, y valiente, el Rey de gloria, pero ahora, Él, con humildad, la escritura, dice, estando en oración, el vuelto, en el Getsemaní, dice que Él, es entregado, y es llevado, delante, las autoridades, la palabra, Dios dice, que lleva al Señor, al Rey, de la gloria, un Rey, manso, humilde, llega, ante las autoridades, en usted, la escritura, dice, que no le conocieron, no le dieron, los honores, no le dieron, la bienvenida, pero Él estaba, para enfrentarse, a una batalla, pero esto era, entregando su vida, por amor, a nuestras almas, que estamos, caminando, hacia aquel lugar, el lugar, de condenación, hacia el lugar, del infierno, como la palabra, dice, al Rey, de los espantos, será conocido, ahí van nuestras almas, ahí nos conocíamos, nosotros, ahí va usted, joven, ahí va usted, señora, ahí va usted, señorita, ahí va usted, amigo, ahí va usted, señor, pero gracias a Dios, porque Cristo, Él se enfrentó, y Él fue entregado, le damos la palabra, vamos a ver, las escrituras, lo que dice, la palabra del Señor, dice la palabra de Dios, Evangelio, según Mateo, dice la palabra del Señor, el capítulo 27, y versículo, dice el 27, y el 28, y 29, ahí dice entonces, los soldados del gobernador, y llevaron a Jesús al pretorio, ahí estaba el Hijo de Dios, el Rey de la Gloria, llevaron al pretorio, y reunieron alrededor de Él, a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima, un manto, de escarlata, y pusieron sobre su cabeza, una corona, tejida de espinas, y una caña, en su mano derecha, e hincando la rodilla, delante de Él, le decían, le escarnecían, diciendo, salve Rey, de los judíos, y escupiéndole, tomaban la caña, y le golpeaban, en su cabeza, eso del ciclo, vemos, al Rey de la Gloria, pero ahora, no con una corona de oro, porque Él fue despojado, de esa corona, allá en los cielos, vemos al Rey de la Gloria, pero no lo vemos, ahora glorificado, sino que lo vemos, en presencia, de las autoridades, cuando ahora, Él siendo entregado, para salvar nuestras almas, la Palabra de Dios dice, y ahora Jesús, el Hijo de Dios, dice la Escritura, cuando a Él os enseñaron, a la muerte, esto era la gran batalla, del Rey de la Gloria, el poderoso, fuerte, y valiente, que se enfrenta, para poder vencer al diablo, al Rey de los soberbios, al Rey de los espantos, para librar nuestras almas, de la esclavitud, del pecado, del imperio, del pecado, y la muerte, para salvarlo del infierno, dice la Palabra de Dios, esta ocasión, al Señor Jesucristo, dice que los soldados, le colocaron, una corona, en la entejida de espinas, esa corona, se la colocaron, sobre su cabeza, le vistieron, con manto de escarlata, como ellos, lo escarnecieron, como ellos, lo presentaron, como ellos, hicieron una escena, como que fuera, un Rey, pero era verdad, los señores, el Rey, el Rey de gloria, poniendo su vida, poniendo su vida, por usted joven, poniendo su vida, por usted señorita, poniendo su vida, por mí, poniendo su vida, por usted señor, poniendo su vida, por la humanidad, dice la Palabra de Dios, ahora siendo el Señor, coronado, con la corona de espinas, siendo el Señor, escarnecido, le pusieron una caña, en su mano derecha, o esa caña, le golpeaban, esos golpes, llegaban, en su rostro, en su cabeza, ahí estaba el Señor, en esta tarde, mire señorita, considere usted, a Jesucristo, el Rey de la gloria, en una gran batalla, pero esta batalla, era, entregando su vida, por amor a nuestras almas, esta batalla, era, por amor a usted, para vencer al diablo, para llevarnos al cielo, la escritura, la escritura dice, no solamente esto, dice la Palabra, el hallar al Señor, a él azotaron, azotaron sus espaldas, sus espaldas benditas, fueron reventadas, el Señor escarnecido, entregando su vida, dice la Palabra del Señor, que un momento, cuando ya estaba el Señor, herido, azotado, y él, cargando su cruz, salió al lugar, llamado de la calavera, cuando llegaron a ese lugar, el lugar de la calavera, dice la escritura, que ahí le crucificaron, los evangelios, muestran, que cuando clavaron al Señor, ahí le pusieron, el título de su causa, ahí estaba escrito, este es, el Rey de los judíos, así era esa causa, el letrero que estaba, allá en la cruz, pero estos señores, era una gran realidad, el Rey de la gloria, el Rey de los cielos, entregando su vida, enfrentándose al diablo, para derrocarlo, para vencerlo, pero esto como, a través de aflicciones, a través de padecimientos, esto era por usted joven, esto era por usted señorita, esto era por mí, esto era por el mundo entero, el Señor Jesucristo, la escritura dice, que Él padeció, dice la palabra del Señor, que ya ha clamado, en la cruz, las horas pasaron, dice la escritura, y desde la hora sexta, se hicieron tinieblas, sobre toda la tierra, hasta la hora novena, ahí estaba el Señor, el Rey de la gloria, con una corona de espinas, sobre su cabeza, su rostro desfigurado, sus espaldas azotadas, ahí estaba Cristo, mira señorita, mira amigo al Señor, ahí estaba el Salvador del mundo, la escritura dice, y desde la hora sexta, se hicieron tinieblas, sobre toda la tierra, hasta la hora novena, estando el Señor, ahí crucificado, Él clamando, Él decía, era la voz del Salvador, esto era esa gran batalla, esto era, la gran obra de salvación, de Cristo entregando su vida, por amor a nuestras almas, bendito el Señor, habiendo reclamado otra vez, a gran voz, Él dijo, Padre, en tus manos, encomiéndome a espíritu, murió Cristo señores, ahí murió el Salvador, ahí murió Jesucristo amigo, ahí murió por usted, ahí murió para salvar un infierno, para librarlo del pecado, ahí murió por usted señorita, ahí murió por nosotros, murió el Señor, murió Cristo, el poderoso en batalla, murió el bendito Salvador, dice la palabra de Dios, que estando muerto, llegaron los soldados, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados, reabrió el costado, con una lanza, donde al instante salió, salió sangre, y salió agua, gracias a Dios la obra, y a la hizo el Señor Jesús, la palabra de Dios dice, Él fue quitado de la cruz, Él fue sepultado, pero al tercer día, muy de mañana, el Señor salió, salió de la tumba, así fue como Él venció, venció a la muerte, venció al diablo, Él venció, venció a la tumba, Él apareció a los apóstoles, Él apareciendo a ellos, dijo, ahora ir por todo el mundo, y predicar el Evangelio, a toda criatura, el que creyere, y fuere bautizado, será salvo, más el que no creyere, será condenado, gracias a Dios, porque el Rey de Gloria Jesús, Él hizo la obra, de eterna salvación, Él ascendió a los cielos, se ha sentado, a la diestra, el trono de Dios, Jesucristo, el Señor, el fuerte y valiente, poderoso en batalla, Él ya dio su vida, Él murió para salvarnos, murió para salvar su alma joven, murió para llevarnos al cielo, murió para salvar su alma señorita, murió para llevarnos al cielo, porque Él vio nuestra condición, que estamos caminando, hacia ese lugar de condenación, hacia el lugar llamado al infierno, pero Cristo ya murió, Él es el Salvador, Él ha llegado a este lugar, Él está llamando, Jesucristo el Salvador, el fuerte y valiente, Él le trae salvación, Él le trae vía eterna, Él quiere liberar su alma, Él quiere llevar al cielo, si usted lo cree en esta tarde, si usted lo acepta en esta tarde, Él es su Salvador, en el nombre del Señor Jesucristo, una invitación, quien desea aceptar a Jesucristo, no has creído amigo, no has creído el Señor, estás caminando al infierno, hacia ese lugar, al Rey de los espantos, hay donde muchas almas lloran, hay donde cuantas almas lamentan, hay donde mucha gente ha llegado, en el lugar de tormento, en el lugar del infierno, quieres ir al infierno, no quieres llegar al infierno, no quieres morir en el pecado, no quieres ir al infierno, pues en esta tarde, el Señor te llama, Él te perdona, solamente lo crees, debe de aceptar a Jesucristo, porque te quedas joven, porque te quedas, si crees tú eres tu Salvador, Él dio su vida por salvar tu alma, Él dio su vida por salvar nuestras almas, por este lado, alguna mujer, alguna jovencita, oye jovencita, el Señor ha llegado, Él es el Salvador, Él ya venció, y en esta tarde, Él le trae salvación, Él le trae vida eterna, no vaya a seguir en el pecado, porque se quiere usted, quiere ir al infierno, no, porque si va a seguir en el pecado, su alma se acerca, a ese lugar de condenación, al Rey de los espantos, donde muchas jóvenes, que ya murieron, han llegado, a ese lugar de condenación, pero el Señor en este momento, Él está llamando, Jesucristo ha llegado, Él trae salvación, Él trae vida eterna, el Señor Jesucristo dice, aquí yo estoy, a la puerta y llamo, si alguno, oye mi voz, y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él, y Él conmigo, invitamos, en el nombre del Señor Jesús, alguna persona, alguna jovencita, dice señorita, no quiere ir al infierno, y a la obra está hecha, la sangre de Jesucristo, del poderoso en batalla, esa sangre preciosa, tiene el poder, para limpiar su alma, que está manchada del pecado, no se vaya a quedar en el pecado, si desea aceptar al Señor, su corazón desea, porque no quiere irse al infierno, pues le invitamos, ven al Señor Jesús, creen en el Señor Jesucristo, Él está llamando, Él es su Salvador, no se vaya a quedar, no se vaya a morir en el pecado, Cristo está llamando, la invitación para todos, alguna persona, que dice amigo, Cristo está llamando, Él quiere perdonar, Él quiere salvar, puede entregarse al Señor, bendito sea Dios, esa jovencita, hoy está venciendo, porque Cristo, el vencedor, Él ya venció, y hoy Cristo le libera, ahí el Señor le perdona, hay gozo en los cielos, por un pecador, que se arrepiente, que se arrepiente, como está joven hoy, y por este lado, alguna otra persona más, que dice jovencita, no quiere usted aceptar a Cristo, el Señor le llama, su corazón siente, siente el poder, de la voz del Salvador, verdad que usted lo siente, pues en esta tarde, el Señor le llama a usted, el Señor le perdona, sea valiente, en esta tarde, levántase, ve a Jesucristo, ve a Él, Cristo le perdona, Cristo está llamando, que dice joven, no quieres aceptar a Cristo, bien deseas en tu corazón, deseas aceptar al Señor, ahí puedes aceptarlo, ahí entrégate, no te quedes, no te quedes en el pecado, el Señor te llama, no te vayas a morir, te vas a ir a la iglesia joven, no te vayas a morir en el pecado, señorita esta tarde, Cristo está llamando, Él está buscando las almas, por este lado amigo, porque se queda usted, no ha aceptado al Señor Jesús, no ha vencido usted, pero Jesucristo el poderoso, en batalla, Él ya venció, Él le perdona, con su sangre preciosa, Él le puede perdonar, Él puede limpiar su alma, que está manchada el pecado, que dice Señor, porque lo piensa tanto, porque se detiene, un paso le resta, su corazón se acelera, su corazón siente el poder, de la voz del Salvador, y a Cristo dio su vida, Él murió para salvarnos, Él le salva su alma, Él está llamando, levántase Señor, ven al Señor Jesús, Él le quiere perdonar, ven a Jesucristo, hoy puede ser historia, su gran salvación para usted, porque Cristo le salva, Él le perdona, no se vaya a quedar, en el pecado, no se vaya a quedar amigo, pero señores, vamos a ir terminando, con este mensaje, Jesucristo, el poderoso, en batalla, Él ha llegado, Él es el libertador, Él rompe las cadenas, aunque el diablo, lo le tiene atada, Él está llamando, no puede ser, sólo está joven, hay alguna otra persona más, alguna persona, ahí adentro de la casa, que quiera aceptar al Señor, jovencita usted, para usted la bendición, no se vaya a quedar, no se vaya a quedar, el pecado, porque el diablo, el diablo le engaña, su alma se acerca, a ese lugar del infierno, pero Cristo le salva, Cristo el poderoso, en batalla, Él ya venció, solamente debe creer, debe creer en el Señor Jesús, la palabra de Dios dice, ¿Quién es? el que vence, al mundo, sino aquel que cree, que Jesús es el Hijo de Dios, solamente si lo cree, acéptalo en esta tarde, tiene vergüenza llegar acá adelante, ahí recibalo, ahí acéptalo, ahí decídase, ahí Cristo le perdona, hay una gran bendición para usted, no se vaya a quedar, así en el pecado, porque el Señor le llama, el Señor le perdona, 15 señorita, le invitamos antes, de terminar, ya poco tiempo, y terminamos, usted es una persona, a quien Dios está llamando, es una persona, que está viviendo el pecado, debe aceptar a Jesucristo, créelo de todo corazón, arrepiéntase, no se vaya a quedar, no te quedas joven, no te quedas en el pecado, quieres irte al infierno, quieres morir, llegar al Rey de los espantos, llegar al lugar, de condenación, no es posible, se quiere ir señorita, se quiere ir al infierno, no es posible, que quiera morir el pecado, no es posible, que se va a ir al infierno, no, en esta tarde, tenga el valor, levántase hoy, Cristo le libera, Cristo le salva, Cristo le perdona, ve a Cristo, en el Señor Jesús, Él está llamando, Jesucristo llama, Jesucristo busca, Él rompe las cadenas, aunque el diablo le tiene atado, Él le libera, si usted se arrepiente, hágalo de corazón, arrepiéntase, no importa el pecado, o la condición que vive, el Señor está llamando, recibe al amigo, acepte a Jesucristo, recibe al amigo, ya le salvo joven, ya creó en el Señor Jesús, ya aceptó a Cristo, cuando aceptó al Señor, si aceptó a Cristo, gracias a Dios, que dice amigo, no aceptó al Señor, pues en esta tarde, recibe al hoy, entregase a Cristo, hágalo de corazón, ahí en su casa, allá donde esté, allá en su hogar, o ya sea, en su trabajo, ahí donde se encuentra amigo, ahí donde se encuentra joven, acepte a Cristo, hágalo de corazón, y el momento, en que usted se suicida, nunca va a olvidar, que la sangre preciosa de Cristo, limpia su alma, de sus pecados, y que Dios bendiga sus palabras.